Ya son varios meses que estamos junto a todos ustedes desde el 15 de abril que fue el Día del Arte en el cual comenzó este su programa Escultural. Y tenemos el grato placer de conocer personas que se dedican al arte, que saben dibujar, que les encanta plasmar en un soporte, en un lienzo, en una hoja, lo que a ellos les de pronto sea más cómodo o de pronto lo que tengan para expresar tantas cosas. Pero la expresión, así como lo decimos, viene por una mirada, por una sonrisa, por de pronto un perfil y de eso nos va a hablar precisamente Álvaro Lullemán Aliaga, que está con nosotros de la carrera de artes. Álvaro, bienvenido. Mucho gusto en estar aquí. Gracias por la oportunidad de presentarles, darles una invitación a lo que va a ser la exposición conjunta de dibujo y pintura en la carrera de artes. Eso nos interesa muchísimo porque hemos ido viendo que en la carrera de artes van realizando diferentes exposiciones conjuntas de los estudiantes y ahí podemos admirar el talento de cada uno. ¿En qué consiste esta exposición? Pues en esta exposición vamos a demostrar los talentos de nuestros compañeros, de mis compañeros, los estudiantes de la carrera de artes, tanto en dibujo como en pintura. Lo que en este caso sería en dibujo, sería bodegones y en pintura va a ser retratos. Exposición de la línea en el bodegón, así se llama una de las exposiciones, ¿no es cierto? Exactamente. Esos son los bodegones. ¿Este es tuyo? Sí, este es uno de mis bodegones. Y bueno, el color en la mirada sería... Los retratos hechos en pintura, ya sea en acuarela o en pastel seco. Bueno, y en estas exposiciones conjuntas participan de diferentes años, estudiantes de diferentes años o los de último año, ¿a quiénes está dirigido? Pues en esta exposición, por ejemplo, hay estudiantes de primer año que serían los de dibujo y los de segundo año los que somos de pintura, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti dentro del arte? ¿Cuál es el que más te llama la atención? En sí no podría definir qué es lo que más me gusta, ¿no? Hay varias cosas que te llaman la atención. ¿Y con qué te sientes más cómodo? En lo personal, lo que más me llega a encantar del arte, porque también llega a ser una base para todo, es el dibujo. El dibujo. ¿Y tú nos trajiste aquí unas muestras de ojos? Sí, son... A ver, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, claro. Aquí es un pequeño estudio, no son bocetos de lo que sería el ojo, la boca y la nariz, ¿no? Esto sirve para hacer los retratos, estudiarlo en los pequeños detalles, ¿no? Cómo va el color, en qué posición y cómo debería verse. Bueno, para que ustedes puedan apreciar un poco, aquí tenemos esto que nos comenta precisamente Álvaro. Y qué diferente, ¿no? Me parece que es un logro poder realizar el dibujo de los ojos y de que nosotros podamos captar la expresión. Puede ser una expresión de tristeza, de alegría, de romanticismo. Exactamente. Bueno, ¿de cuándo a cuándo, en cuál de las salas estarán presentes? Vamos a estar desde el 4 hasta el 13 de septiembre en la sala de exposición de la carrera de Artes Plásticas y Diseño Gráfico, que está ubicada en la avenida Andando Siles, calle 0, en la zona de Obrajes. Maravilloso. Y aproximadamente, ¿cuántos estudiantes participarán? Exactamente no sabría decirle, ya que estamos sumando a los estudiantes de primer y segundo año, ¿no? Y así que así está, ¿no? ¿Con qué obras participarás? Yo voy a participar con un bodegón que está en la exposición en este momento de dibujo. Muy bien. Pues, Álvaro, gracias por venir a contarnos sobre esta exposición conjunta. Y seguramente el área de prensa, de televisión universitaria, va a estar ahí con ustedes. Está bien, sería un gusto que estén ahí. Van a estar con seguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es la casa de todos ustedes. Muchas gracias.